Seguimos haciendo de rumba y él lo dice ¡Así! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Hala! ¡En el escenario! ¡Ajá! Me dices que te alejas Y con pena me dejas Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Por el que no se me diste Todo favor, tu juego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches Su amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume Y tu calor Una pena muy grande En mi corazón Angelito Iraida Si te alejas A la que nos hace de la cumbia Felicidades A la pequeña A los buenos días En esta su fiesta de comunión Señoras y señores En este hermoso local Para todos los amigos A los padrinos ¿Dónde está el infiel? ¿Dónde está el infiel? ¿Dónde está el infiel? ¿Dónde está el infiel? ¡Eh! Sal ancestral para Madrid ¿Cómo dice? Ahora sea acá sigue Yo he llegado Al lugar Tan recordado En el otoño Con tus trindezas Siento un montón De melancolías Sin querer Yo he llegado A lugar Tan recordado El otoño Con tus tristezas Sin tu bantón De melancolías ¡Ey! Yo he llegado Para Ciudad Nazi A lugar Para sus hijos Fabiola José Borrell Y la gente bonita Tranquilo que llevan la gente 1007 0-0-0-7 ¡Eh! ¡Nada! ¡Oye! Angelito Y Reda Saludos Para Angelita Paternal Y su mujer Madrecita te acuerdas como la quería Sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ya volví a mi lado Mis ojos y lágrimas solo empecé a dormir No llores madre querida comenta mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino con un sentimiento Me invate el alma, voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Así, así, así A su madre Purito paternal Así Junio ayer a los dos No lloren no Por favor no hay reproche Solo amor Y los dos para los dos Hasta el final No lloren no Por favor no hay reproche Solo amor Y los dos para los dos Hasta el final Salud Salud, salud, mi amor No lloren no No lloren no No lloren no El pasado perdonaré El pasado perdonaré ¡Metito Silva! ¡Metito Silva! ¡Metito Silva! ¡Mapos fuerte! ¡Mapos fuerte, señoras y señores! Oye la verdad Sí, con lo justo Mi amigo Mi amigo Alan La verdad Chapaquito Y toda la gente chévere Compartiendo el día de hoy Felicidades chicas